Miren mis amigos, que bonito panorama tenemos, una vez más, acuérdense que es la primera, la primera ocasión, la primera vez que tenemos este escenario, créanmelo porque tenemos el autotianque nocturno el día de hoy, y aquí tenemos a dos personajes, a dos personajes, a dos personajes de Aguascalientes al 100% unidos. Oiga Pedro Arrontes, pues me admiro mi respeto para todos ustedes, principalmente para todos los escenarios que estamos viendo aquí en Aguascalientes, hoy domingo es la mototianque nocturna, ¿cómo se siente carnal? Hacer algo por alguien porque este escenario que estamos viendo no va a caber la gente carnal, apenas se está iniciando y no va a caber la gente, me admiro mi respeto para usted, adelante Pedro. No, me da mucho gusto, la verdad es que cada evento que realizamos y cada triunfo se va haciendo para el beneficio de la gente, los comerciantes principalmente, en todos los rubros, aquí tenemos a un compañero que está en los Juegos Mecánicos, y también nos acompaña, hay varios líderes de colonos, hay líderes de tianguistas, y esto se está fortaleciendo, somos una gran familia, y esperemos que tengamos un gran éxito. Oiga, pues ¿quién no conoce a mi amigo? Pues es mi amigo de toda la vida, ¿sí o no carnal? Me admiro y me respeto para todos. No, pues qué bueno Pedro, creámoslo que me da mucho gusto escucharlo, porque acuérdense que hacer algo por alguien, alguien se lo va a pagar, lo que están haciendo el día de hoy, es un apoyo. Yo soy T1 y desde Prodido Calaboz, saludos a todos y les digo a la gente, fuerte bien carnalito, gracias.